Yo quisiera hacer un salate Como el duraznito Yo quisiera hacer un salate Como el duraznito Derramando hojas a la que florece bonito Derramando hojas a la que florece bonito Cantar cantaremos a la que bailar bailaremos Cantar cantaremos a la que bailar bailaremos El año que viene es a la que nos alegraremos El año que viene es a la que nos alegraremos Yo quisiera hacer un salate Como el duraznito Yo quisiera hacer un salate Como el duraznito Derramando hojas a la que florece bonito Derramando hojas a la que florece bonito ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!